bueno amigos amigas aquí estamos de nuevo con ustedes su amigo mi plus con otro vídeo más en este momento momento no deseado el motor y frutmoney no abren ahora prácticamente y no abren las páginas he escuchado por ahí varias versiones ataque de hacker que se fueron con más de dos millones y medio de dólares los dueños y no abren más que sencillamente fueron baneadas las cuentas hay muchas versiones lo importante aquí es que lo que yo le he dicho no tener todas las inversiones en una sola página diversificar las inversiones tener en varias páginas si no caen dos tenemos que tener mínimo diez más entonces si no caen dos tenemos diez más para seguir trabajando con esas diez sean de inversión o no entonces mi consejo como siempre le he dicho estas son páginas de riesgo arriesguen hasta donde pueden ustedes tienen su tope y ese tope lleguen llegan a ese tope y ya no intenten seguir invirtiendo porque entonces no tiene sentido el retorno retorno es cuando llegas al tope y te empieza a devolver el dinero que tú has invertido si no y después de devolvértelo tiene que venir las ganancias si no no tiene sentido entonces bueno por lo menos aquí tenemos esta página esto se llama pescar en río revuelto aprovecharse de la necesidad de las personas fíjense apenas está pasando lo que está pasando con motor money y free money empiezan a salir páginas como esta un día tiene que salir esta página qué casualidad al mismo tiempo que tiene motor money que no está abriendo el enlace ya tiene dos mil dos mil diez personas y la cantidad que ha invertido esa persona es veintiséis mil quinientos cuarenta y cuatro rublos imagínense cantidad de pago lo único que ha pagado son mil trescientos setenta rublos bueno qué está pasando aquí que la gente está cometiendo el error garrafal de entrar en una página con un día de creada y empezar a invertir si esta cantidad es cierta puede haber gente que ya lo esté haciendo yo no digo que no pero yo te digo algo el que hace esto es porque quieren que lo roben ya yo nunca voy a entrar a una página e invertirle una vez estando tan nueva un día de yo la averigüe y ni siquiera está registrada no tiene un nombre o un registro sino está todavía no está ni verificada si se ponen a ver es lo mismo que motor money fíjense yo no lo voy a invertir esta página obviamente nada más estoy entrando para que la vean o sea, esto es lo mismo, lo mismo, igualito fíjense tienen la la flota de los vehículos tienen el el surf tienen el regalo lo ponen aquí arriba pero es lo mismo el mismo que está aquí abajo igualito la calculadora igualito que motor money esta es la copia de motor money una mala copia aunque voy a decir que los gráficos están muy buenos pero es una cosa enfermiza hacer esto a pocos días de que ha empezado la página a tener problemas y no abre entonces bueno me parece una broma de mal gusto de verdad lo único que le recomiendo es seguir trabajando las que ya conocemos beca target monopolies ya yo le estaba invirtiendo en monopolies para ponerla a la par en las entradas diarias fíjense yo las había invertido compre fábricas y fábricas de varios tipos de la de 100 rublos me compre una dos de 50 voy subiendo mi flotilla de edificios hasta llegar al tope mi tope aquí va a ser 7 rublos al día que esta fábrica me produzca entre todas 7 rublos al día ese va a ser mi tope entonces uno con la calculadora como ya yo les enseñe uno saca la cuenta y uno va viendo cuanto le hace falta para llegar a ese tope bueno seguimos trabajando call soft ya yo llegue en mi tope aquí que eran 1000 rublos invertido en la página ya lo hice ahora la página me tiene que ir dando de a poco lo que yo invertí hasta luego después de eso empezar a sacarle ganancia seguimos trabajando con ip web seguimos trabajando con soft public y aquí en en cryptius yo hice una inversión compre dos tarjetas de 60 y una de 10 porque estoy diversificando las inversiones no voy a tener todas las inversiones en una sola página entonces esa es la idea si cae una tenemos otras donde trabajar y tenemos estas que son sin inversiones que por cierto ya están diciendo que van a cerrar va a cerrar triunwan, va a cerrar sopulli, va a cerrar ip web van a cerrar todas ahora ahora es un como se llama eso una histeria colectiva ahora ahora todas van a cerrar osea por dios no podemos caer en eso lamentable lo que paso a todos nos pega yo tenia mas de 750 rublos invertidos en nada mas en motor money nada mas allí entonces obvio que es lamentable pero no vamos a estar ahora como diciendo que todas las páginas son scan que todos van a cerrar bueno tampoco hay que exagerarlo todo a los límites fíjense yo quiero 7 rublos al día y me esta produciendo 3,5 osea que deberia de por lo menos tener aqui por lo menos vamos a ver 4 4 vamos a ver 4 fabricas mas de 100 rublos a ver 5 o menos 5 fabricas mas y subir esta nivel 2 que es la que me falta vamos a poner aqui asi con eso hago los 7 rublos que quiero hacer semanal diarios que digo para que semanal sean 50 esto es lo que me hace falta a mi es subir a esta y comprar 4 mas de esta osea que seran 490 creo 490 rublos para yo tener esto como quiero obviamente lo voy a ir haciendo de a poquito y no tardar mucho porque lo mas deseable es que la ganancia venga rápido a nosotros de vuelta entonces eso en un año obviamente nos va al 2654 ya habremos en 6 o 6 meses que no estamos en 4 meses ya no esta volviendo la inversión prácticamente entonces hay que sacar las cuentas y hay que ser perclavido obviamente a mi me tomo por sorpresa yo creo que a muchos de nosotros tambien que no este abriendo motor money y free money sobre todo motor money que es la donde yo tenia mas invertido ahora fíjense que esta copia barata de motor money fíjense como tiene los precios el auto mas economico fíjense ya esta 10 rublos igualito que alla 50 rublos y lo bajaron porque lo tenia de este lo tenia a 30 rublos lo bajaron este es igualito 10 rublos o yo estaba viendo otra pagina que tenia estos precios mas que tambien hay otra copia por ahi de motor money que tenia los precios mas altos aqui pero esta que es la copia que acaba de salir tiene los mismos precios 10, 50, 250, 1000 igualitas 3000, 7000 todas estos carros sirios son nuevos esos no los tenia allá los modelos son nuevos los que son igualitos son prácticamente aquí las tarifas las primeras son igualitas idénticas entonces obviamente yo a una pagina como esta no le voy a invertir nada obvio que esta al sur todo igualito yo no le voy a invertir nada a una pagina como esta nada mas bueno queria era subir mi opinión de lo que esta pasando con motor money fru money lamentable esto algun dia podia pasar esperemos todavia queda chance de esperar hasta mañana o pasamañana a ver si resucitan pero esta dificil esto me hace recordar cuando yo hacia invest hotel una pagina que era de hoteles que tambien me pegó duro porque tenia ganaba bastante diario y tenia un buen dinero invertido ahi bueno como todo las cosas se acaban por eso le digo que se acaba una pagina pero tenemos que tener mas para ir diversificando las ganadas y las perdidas bueno amigos sin mas que decirles los dejo si le pueden sacar algo a esta pagina sáquenselo sin invertir no entonces eso es lo que voy a intentar hacer yo a ver si me da algo aunque sea un rublo que le saque bueno al menos nos vemos hasta otro video mas